Quiero contarles que la primera vez que vine a Buenos Aires me inspiraron demasiadas cosas y les dio una canción inconclusa pero pesada así que allí en el hotel en las noches lluviosas en las tardes lluviosas en que no se podía escribir de pronto me puse a escribir una canción que se llama Baires y esta canción obviamente habla de todo lo que pasa en este lugar increíble y ahora estoy haciendo el lanzamiento por las redes sociales estoy haciendo el lanzamiento mundial desde Buenos Aires desde Sencillo y todo eso gracias a ustedes muchachos gracias por inspirar esta canción y esta canción está siendo lanzada por SoundCloud y están todos los muros de las redes sociales en este evento y muy pronto les llevaremos el video y que ustedes celebraran conmigo así que los quiero ver hasta arriba esta canción la compuse inspirada en este lugar hermoso y se llama Baires ahora si suelta la DJ ya se llama Baires ya se llama Baires y la DJ y luego hay una canción y luego hay una canción la DJ ya me entran conmigo el cuerpo el cuerpo se han sido el sangre aunque nunca se ha sumado por tuyo y por tuya Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y descana como siempre Más aún aunque se hace todo Antes más sin que no me ayudas Y te abresos de siempre No me sientes al sol, una imagen a los ojos, desde parte de tu mirada, los aires y a los ojos, voy a cantar y a verte, en el cielo que está abierto, hasta él ya está mal lejos, a pasar al desacierto. Voy a caminar y a verte, bajo el cielo que está abierto, hasta él ya está mal lejos, a pasar al desacierto. Voy a caminar y a verte, bajo el cielo que está abierto, descubrí que si en tus labios no hay un interés espero, no hay momento en que no quiera tomar el mar, y vivir contigo en bares, de invierno al verano. Voy a caminar y a verte, bajo el cielo que está abierto, hasta él ya está mal lejos. Voy a caminar y a verte, bajo el cielo que está abierto, hasta él ya está mal lejos. Voy a caminar y a verte, bajo el cielo que está abierto, hasta él ya está mal lejos. Voy a caminar y a verte, bajo el cielo que está abierto, hasta él ya está mal lejos. Voy a caminar y a verte, bajo el cielo que está abierto, hasta él ya está mal lejos. Voy a caminar y a verte, bajo el cielo que está abierto, hasta él ya está mal lejos.